Hoy hemos amanecido con nieblas en algunas zonas de Castilla y León y que podrían continuar esta misma tarde, especialmente en la zona de la Meseta y Valle del Duero, en el resto de la comunidad cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas máximas en ascenso, excepto en las zonas de niebla. Esta tarde tendremos entre 11 y 20 grados. Este es el mapa de España previsto para mañana. Se esperan nieblas localmente persistentes en las cuencas del Duero y del Ebro, también fuertes rachas de viento en Galicia. Las temperaturas diurnas continúan con valores superiores a los normales para esta época, con máximas que se acercan a los 20 grados en la mayor parte de las comunidades. En Castilla y León mañana será una jornada de nieblas persistentes, especialmente en la zona de la Meseta. Las temperaturas sin grandes cambios, máximas de hasta 18 grados. Comenzamos el repaso del tiempo por la comunidad con la provincia de León. El día de Nochevieja despertarán con nieblas en algunas zonas. En el resto tendrán cielos poco nubosos que se irán despejando poco a poco a lo largo de la jornada. La noche será fría, incluso dejando heladas débiles. Las mínimas en descenso. Se situarán entre 1 grado de Astorga y los 5 de Fabero y Villafranca del Bierzo. Las máximas sin grandes cambios. Ahora nos acercamos hasta Palencia y Burgos. Empezarán el último día del año con cielos nubosos y algunas nieblas, especialmente en la provincia de Palencia. Se irán despejando a lo largo del día la mayor parte del territorio. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero descenso en las zonas de montaña y en ascenso en el resto. Los termómetros marcarán entre los 12 grados de Carrión de los Condes y los 19 de Villasana de Mena. Los mapas de Segovisoria nos dejan soles con nubes. Este viernes, en estas dos provincias, los cielos estarán poco nubosos, con probables brumas y nieblas o nubes bajas matinales en la meseta. Los valores térmicos diurnos, el ligero descenso en las zonas de montaña y en ascenso en el resto, dejando máximas de entre 17 grados en municipios como Almazán y los 19 de San Pedro Manrique. Las mínimas vuelven a registrar valores negativos en Cuellar. En el sur de la comunidad, el día de Nochevieja será de cielos poco nubosos, aunque no se descartan brumas y nieblas en las provincias de Ávila y Salamanca, sobre todo a primeras horas del día en las zonas de Meseta. Ligero ascenso de las temperaturas diurnas, con valores superiores a los normales para el mes de diciembre, con máximas de entre 15 grados en las Navas del Marqués y los 19 de Ciudad Rodrigo o Sotillo de Ladrada. Y terminamos el repaso del tiempo para este viernes en Castilla y León con las provincias de Valladolid y Zamora. Aquí, el último día del año, lo despedirán con nieblas que pueden ser persistentes, sobre todo a lo largo de la mañana. Las temperaturas sin grandes cambios. Mínimas en ligero descenso. Los termómetros marcarán durante la noche entre los 0 grados y los 5. Durante el día, las máximas en ligero ascenso rozando los 20 grados en Fermoseye. El año nuevo lo empezaremos con cielos poco nubosos y bancos de niebla a primeras horas del día. Las temperaturas máximas se mantienen con valores que superan los 14 grados. La más alta será de 19 en Segovia y Salamanca. Las mínimas en descenso ligero en la Meseta y el ligero ascenso en el resto. Se situarán entre los 0 grados de Palencia y los 7 de Segovia. El domingo en Castilla y León aumenta la nubosidad, especialmente en el noroeste. No se descartan lluvias débiles y dispersas en la comunidad. En cuanto a las temperaturas, no notaremos grandes cambios. El lunes continuará la nubosidad, también dejando algunas lluvias en el norte de León y Zamora. Las temperaturas se mantienen con máximas de entre 15 y 18 grados. Las mínimas se sitúan entre los 2 y los 8. Ya saben que pueden enviarnos sus fotografías a nuestras redes sociales y a nuestra dirección de correo electrónico. Fotografías como esta de José Luis Pulido Macho, donde la niebla cubre una parte de Ávila, pero al fondo nos deja ver la catedral. En el agua del embalse del Pontón, en Segovia, vemos el reflejo de las montañas y el cielo con algunas nubes. Una imagen de Adrián Escobar. José María García Frías hizo esta fotografía al río Duero a su paso por Soria. Y terminamos con esta otra imagen de los campos de Altearrubia, en la provincia de Salamanca, hecha por Ana María Herrero.